Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy es viernes, chicas, y vamos a ir ahorita al pediatra. Vamos a llevar a Diego que hoy es el día de su cita. Vamos a ir para que lo chequeen sobre su seguimiento de cuando se enfermó. Yo también ando un poquito mala, chicas. Me siento fatal. Anoche no pude dormir. Me dolió súper feísimo mi garganta. No pude ni respirar. Porque quería toser. Me dolió feo mi pecho. Bien feo, feo. No quería salir, pero tengo que llevar a Diego. Porque ya mi cita era ayer, la de él. Pero se me hizo tarde. Yo llegué. Ya iba en camino, chicas, y se me ocurrió hablar porque no estaba segura la hora que era la cita. Y marqué y me habían dicho que mi cita ya se había pasado. Y pues me la dieron para ahora. Y ahorita vamos para allá. Vamos a ver qué nos dicen. Del pan filo. Yo lo miro súper mucho más mejor. Yo pienso que me van a decir que ya está bien. Ahorita está súper nubladísimo. Amiguitas, amiguitas, bien nublado. No está tan frío, pero está nublado y hay como neblina. Avislen, aquí la tengo también, miren, no fue porque también anda malita. Este tiene gripa. Le dolió el estómago. Está de estornude, de estornude. Es que ahorita, chicas, todo el mundo anda enfermo ahorita con estos cambios de clima. Bueno, chicas, ya estoy manejando. Ahorita que llegue a la clínica, a ver si les puedo grabar. Y pues ahorita las miro. Dale para allá, Diego. No, para acá, para acá. Espérate. Ya llegamos a la clínica pediatra. ¿Qué nos dicen ahorita? Hola, chicas. ahorita vamos a recoger a a brian a la escuela ya en ese ratito ya no les grabé estamos esperando el que está pasando el tren y estamos esperando este yo todavía sigo bien enferma con esta tos de que les iba a decir les quiero contar lo que me dijeron en el pediatra de dieguito me dijeron que tiene neumonía me dieron tratamiento me dieron antibióticos este día de hoy que ya les había contado que el virus que él tenía ya le estaba uno de los monos estaba empezando a tener la acción eso fue lo que me dijeron en el hospital pero lamentablemente le afectó más y es ahora que tiene buconía la es es peligroso yo le pregunté a la doctora si es peligroso pero me dijeron que lo cuidara que con los cuidados que le puedo dar que el niño pues va a estar bien cuidándolo bien él va a estar bien ahorita lo que me preocupa es que él no quiere comer otra vez no me quiere comer nada el día de hoy no ha comido nada nada más quiere estar pegado en el pecho y eso es lo que me preocupa ahorita que vaya a recoger a bryan voy a ir a la tienda voy a ir a comprar unas cosas que necesito porque quiero hacerle una sopita una sopita con verduras a él le gusta mucho la sopita y y eso es lo que le voy a hacer a ver si quiere comer aunque sea que coma poquito porque eso de que no coma la situación se puede hacer más grave porque se le puede bajar sus defensas así que voy a hacer eso que les cuento a su sopita y dios quiera que si coma espérenme ay perdón chicas pero ando súper mala y si chicas este pues ahorita ya estamos aquí ya estoy en el parqueadero a avis fue por por su hermanito por bryan y este hoy otra cosa chicas tengo otra otro problema como si se acuerdan el último en vivo que tuve que hice más bien youtube me mandó una notificación que me dijo que ese en vivo tenía cosas inapropiadas y me lo penalizaron me lo quitaron por un día me lo borraron pero el día de hoy volvió a salir y no entiendo por qué me lo penalizaron que decía que que era tenía cosas inapropiadas no entiendo lo único que pudo haber pasado es de que cuando estaba el en vivo se acuerdan que diego estaba en la tableta y se escuchaba muy fuerte las canciones que él estaba viendo y las caricaturas y como en dos ocasiones yo puse el teléfono a para que mirara lo que él estaba viendo no sé si ese fue el problema el caso es que me lo penalizaron me lo quitaron les digo que el día de hoy me lo volvieron a poner pero yo decidí por borrarlo mejor y y por culpa de eso chicas yo ya no puedo ser en vivos me castigaron por tres meses primero me dijeron que estaba en revisión y el día de hoy que que salió otra vez que ya se podía ver el video el en vivo que había hecho hace como dos días ya me lo habían puesto cuando yo lo borré traté de hacerles un en vivo y me salía lo mismo que estaba penalizada y que no sé qué y que que no podía ser en vivos en estos momentos así que me metí me metía a a la página de youtube a para ver las políticas y todo eso y que cuál era lo que seguía después de que me de lo que me pasó me salió pues que si estoy castigada por tres meses supuestamente me decía ahí que si en dos o en tres días yo no podía todavía subir video o sea no no subir sino a hacer en vivo a puede ser que en en tres meses yo no pueda hacer ningún en vivo si es así chicas pues ni modo no voy a hacer en vivo más que puros videos y otra cosa estoy pensando no estoy segura si este video se vaya a subir porque no sé si se vaya a subir que también me haya castigado youtube con con que no pueda yo subir videos pero por si si pues les estoy contando lo que me pasó no sé por qué me pasa esto mejor para no tener problemas con youtube mejor borre mejor lo borre el en vivo pero otra cosa que me di cuenta también cuando borre el en vivo me fui a checar mis minutos y los minutos de visualización no se borraron no sé si se vayan a borrar a después o o no sé que o no o los minutos no te los quitan nada más la visualización después y el vídeo no sé no sé cómo trabaja eso chica cuéntemeon este dígame en déjenme en sus comentarios si a ustedes les ha pasado lo mismo si es muy muy grave eso De que te penalicen los videos Y que es lo que tiene uno que hacer Para que Para que uno Pues esté informada Pues yo me metí ahí para informarme Pero no me dice nada Pero no sé Si a ustedes les ha pasado lo mismo chicas Me gustaría que me dijeran Y este pues bueno Ya llegó Brian No se mira chicas Se mira súper oscuro Porque ya es tarde Bueno son como las 5 Y como el carro tiene los Los videos por realizados Miren mi bebé ¿Y quién también tiene el virus? Miren Dieguito Como está, está dormido chicas Pues ahorita nos vamos a ir a la tienda Vamos a ir a comprar Y ahorita estoy con ustedes Vamos a agarrar los tomates Para hacer la sopita chicas Miren que bonito Estos Estos si se antojan Échalos acá mamá Una bolsa Échalos ahí Échalos unos 5 Nunca voy a agarrar el cilantro Bueno ahí tengo la casa cilantro Voy a agarrar unas calabacitas Allá tengo zanahoria Tengo apio Voy a agarrar unas calabacitas Porque voy a Porque voy a Con unas dos No, voy a llevar dos Vamos, échalos Allá tengo una casa cebolla Voy a agarrar una suiza también Voy a agarrar una suiza también O caldo de pollo Porque no tengo chicas Se me acabó Vamos a Vamos a agarrar Todas las cosas hispanas están aquí Acá Acá mero Hijo, no me puede ni pasar A ver, déjenlo busco ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Están no buscando Me voy a llevar unas sopitas de esas también Miren como estas Una fideo también Se me antoja una fideo ¿Dónde está la fideo? No veo fideo Acá está Esta está súper delgada De eso no me gusta Quiero más gruesas Hay unas que son más gruesas El fideo pero no, no hay Solo voy a agarrar esta nada más Y una de moñito Ahí está No encuentro la norzuiza Acá está arriba Chicas, miren No miro Ya estoy segatona Pero no hay de los grandes Miren, solo hay estos chiquitos No, ese no quiero No me gusta estar comprando Pero no hay más grandes Chicas, voy a tener que agarrar ese Porque no hay Ni modo Voy a agarrar este Este Ese voy a agarrar Este mero Este Así Y vamos a agarrar agua también Porque no tengo agua en la casa Ay, ya lo iba a echar en el otro carro Se me antojó un agua de coco Chicas Pero no hay De las que yo Compro Este no sé si salga bueno Nunca lo he probado Se me hace que no va a haber Me toco una horita de coco Así como ando El agua de coco Te hidrata mucho Esos son chiquitos de neve Están bien buenos Se los recomiendo Este siempre compro yo O sea, ya nos vamos ahí Ya vamos a ir a pagar Dejen el carro a Diego y a Braga ¿Por qué no quiero sacar a nieguito? Porque se está poniendo más fresco Bueno chicas Me voy a poner a hacer la sopita Que les dije Ya me estoy tomando Mi Mi juguito de coco Está súper riquísimo Ahorita como ando Todavía es mala Me hace bien Porque Me tiene hidratada Y pues bueno Vamos a empezar a A preparar Para hacer nuestra sopita Así es como les hago Yo la sopita A mis hijos Amigas Porque ellos Ya se me hicieron Bien mañosos Para comer verduras Y ahora sí que Tengo yo que Ingeniármelas Para darles Para que coman Porque son Súper Importante Que coman verduras Y estos niños Pues nomás No quieren Y así como yo Les preparo Su sopita Calabacitas Calabacitas Le puse La mitad De una calabaza Una zanahoria Le voy a poner Cilantro Así Vamos a ponerle Cebolla Está así Un pedacito De cebolla Vamos a ponerle Ajo Ahora vamos a ponerle 3 tomates Los voy a lavar Ahora le vamos a poner El consomé Caldo de pollo Nor suiza Como lo conozcas Ahora lo vamos a moler Miren chicas Mi niño está bien Dormido ahorita Bien dormidito Que está Se quedó bien dormido Ahorita lo voy a despertar Para que coma Porque no ha comido Nada En todo el día Así les digo chicas Ahorita lo voy a despertar Para que coma Porque no ha comido nada Así es como yo hago Mi sopa chicas No sé si ustedes También lo hagan así Ya que mis niños Son bien malos Para comer verduras Y así es como hago yo La sopa Porque les gusta mucho La sopita Y así le pongo yo Las verduras Y ellos bien cuenta A Vilén dice Que no le gusta la cebolla Y bien que se come Los chetos de cebolla No les digo Que a veces los niños Son bien mañosos Bueno chicas Me voy a despedir Hasta aquí voy a dejar el video Porque creo que si está Un poco largo Voy a ver como Lo hago más cortito Pues todo esto Fue lo que hicimos El día de hoy Primero Dios Esperemos que Liguito se recupere pronto Y pues bueno chicas Ahora si me voy a despedir Es la primera vez Que me miras Te invito a que te suscribas Para que pertenezcas A esta familia Que poco a poquito Va creciendo Y también Me gustaría pedirte Que me regales un like Y que compartas mis videos Eso a mi me ayuda mucho Para que mi canal crezca Y día a día Pues seamos un poquito más Vaya creciendo la familia De aquí de Youtube Y pues bueno chicas También quería darles Las gracias a todas Mis nuevas suscriptoras Muchas gracias Por estarme siempre apoyando Y bueno chicas Ahora si me despido Que tengan un excelente día Noche o tarde Y primero Dios Nos miramos en un próximo video Bye